Hola, buenas tardes a todos. Sí, tomé la decisión de salir del equipo de Carchá, de retirarme del equipo. La causa, porque no veo que sea sustentable este proyecto, es como queremos fabricar castillos en el aire y es imposible. Hoy no hay un respaldo fuerte de parte de la MUNI, si bien la MUNI sí colabora con el equipo en estos momentos, pero para la Liga Mayor tendría que ser en mayor número. Considero que no quiero confrontar con nadie, como dijo el licenciado Víctor Bosifuentes, no quiero confrontar con nadie, nada más dejar claro a mi vida que no hay indispensables en la vida. Entonces me voy, le dejo las puertas abiertas a quien venga, le deseo lo mejor. Tengo mi empresa en Guatemala, sí, tengo mi empresa en Guatemala, yo espero mucho a mi familia, necesito estar con mi familia, pero la causa por la que me voy no es mi familia ni mi empresa. La causa que me voy es porque no veo que haya un monto para sustentar el nuevo proyecto, y no estoy hablando, como leí ahí en redes, que hablé primero de mi sueldo. De mi sueldo cuando hablé con Dulas, en ningún momento lo mencioné, ni hablé de mi sueldo, sino más vale que lo que me aumenten seguramente, pero no, yo voy por el proyecto primero más que por mi sueldo. Los momentos que se vivió el equipo en primera división fueron muy difíciles, no fueron fáciles, creo que solamente a lo mejor el grupo que estaba acá sí lo sabía, había gente que se fue sumando para las fotos, para los momentos buenos, y hay gente que estuvo en los momentos difíciles, y esa gente que estuvo en los momentos difíciles, estuvo en un círculo que fue de jugadores, y contados directivos son los que saben realmente lo que se sufrió para pagar el sueldo a los jugadores. Sería muy imprudente de mi parte querer quedarme, decirle a los jugadores que se quedaran en este proyecto, y después que a fin de año no tengan la plata. Creo que como cualquiera, quiere vivir bien, comer bien, más si se deportizan todavía, y le quieren cobrar por el trabajo que realizó. Creo que los jugadores se merecen eso, el equipo está, los jugadores están solventes al día de hoy, entonces no quiero que cambie esto después de subir a la mayor. El apoyo del equipo, yo entiendo que la MUNI está aportando, pero lo que aporta la MUNI para estar con la insolvencia del equipo no va a ser rentable. Entonces no quiero unirme a esto, no quiero que Douglas, como lo dije en el comunicado, se meta en este proyecto, ¿por qué? Porque si viene hoy en Carchal, es mi jefe, fuera de lo que es Carchal es mi amigo. Entonces le tengo que decir a un amigo que no se involucre, ¿por qué? Porque el peor va a tener que dar la cara si esto no cierran los números. Entonces no se ve claro que se puedan sumar estos números. También si el respaldo que le tenía que dar la MUNI tiene que ser mayor, si quieren que esto funcione. Ojo, no digo que siga Daniel Berta, también aclararles algo, no tengo nada, no tengo ningún equipo. Porque si me voy a Guatemala, a estar en mi negocio y con mi familia para convivir con ellos, aprovechar este tiempo que no estuve a pasar más tiempo con ellos. De una vez quiero hacer mi invitación a la gente, que puedan ayudarnos a Douglas, que no lo dejen solos. Yo creo que acá hay mucha gente en Carchal y muchas empresas que pueden colaborar con el equipo, para que el equipo se pueda mantener en miga mayor. Agradecerle a toda la gente. Mil gracias a todos los que se fueron sumando en este proyecto. Yo me acuerdo que vinieron en el mes de octubre, hablamos, y creo que vinieron tres personas a hablar con Douglas para que se sumaran como junta directiva, y no vino nadie. Le apareció solamente Pablo, Pablo Cucullo. No me olvido más del partido con Jocotán, de local, que se ganó 1 a 0, que había 5 en la porra, 5 o 6. Y esa porra, la barra gris, hoy ya tiene un considerable número. Entonces, no, pedirle a todos que ayuden, que ayuden, que ayuden, porque creo que Carchal tiene una ciudad muy linda. Me voy contento que la gente se identificó con los primeros del equipo, totalmente contento. Que cuando vine nadie tenía que ir a Carchal, y hoy veo que me sienta Carchal por todos lados. Entonces me voy contento, que la gente se identificó con su pueblo, con sus raíces. Entiéndame, la gente de la MUNI no es confrontar con ustedes, sino decir lo que realmente pasa. No soy político, no sirvo para ser político. No me gusta ser político, me gusta ser claro y ver la realidad. La realidad es hoy que si ustedes no se suman a este proyecto, y no se lo voy a echar en cara con la gente ni nada, es que Carchal no puede estar en Liga Mayor. Si querían que subieran, acá está, ya se subió, se logró, costó mucho. El esfuerzo que se hizo en noviembre y diciembre para traer a todos estos jugadores fue muy duro. ¿Por qué? Porque nadie quería venir a un equipo, si era el noveno, cuando se le hablaba que uno quería salir campeón. Era como locura de dos personas, solamente nuestras esposas supieron todo lo que pasamos. Nada más que nosotros dos fuimos los que estuvimos en el equipo de un primer momento, y armamos con los jugadores, y hablé con los jugadores, y hablé con los jugadores. Después yo sé que mucha gente dijo, no, yo hablé por tal o cual jugador. Mentira. Solamente nosotros dos estuvimos con los jugadores. Bueno, agradecerles todo, repito, no hay indispensables en la vida. Esto puede seguir, yo les agradezco por todo, por todo el cariño que me dieron, por las banderas, por toda la muestra de apoyo, los quiero un montón. Los llevo en mi corazón, seguramente voy a llevar el color rojo, gris y negro en una parte de mi corazón, quizás un poquito más rojo, porque ese color me llama mucho más. Pero la verdad, nunca pensé identificarme tanto con la gente como lo tuve en este tiempo. Gracias. Buenas tardes a todos los aficionados y público en general, pues realmente bastante preocupados, bastante concernados por las diferentes noticias y rumores que se han manifestado en diferentes redes sociales, medios de comunicación. Creo que desde el domingo para acá ha cambiado mucho el panorama del Deportivo Carchá. Creo que no por parte nuestra, creo que por irresponsabilidad de algunas personas que han querido desestabilizar a la institución, con algo que ha costado mucho y que de una u otra manera, pues yo creo que ha sido un logro de todo un pueblo, ha sido un logro también de la Junta Directiva, de los pocos patrocinadores que nos han apoyado y, claro, el cuerpo técnico. Realmente, pues hemos visto con mucha preocupación los distintos señalamientos que nos están realizando a nosotros como miembros de Junta Directiva, a mi persona en particular como presidente, y realmente al profesor Daniel Berta, que hemos visto algunos tipos de mensajes en donde se le acusa a él de estar confrontando prácticamente a la afición y a pueblo en contra de una institución tan respetable como es la Municipalidad de San Pedro Carchá, presidida por el ciudadano Erwin Catún, quien yo creo que ha tenido para con la institución diferentes tipos de gestos de amabilidad en este nuevo torneo, y realmente pues agradecemos eso. Sin embargo, yo creo que también es bueno aclarar por parte nuestra, por parte de mi persona, que en efecto la Municipalidad apoya al Deportivo Carchá, habría que hacer la alusión que no es el máximo patrocinador del equipo, como bien se hace mencionar. La Municipalidad en efecto tiene un convenio con el Deportivo Carchá de 50 mil quetzales, que no hemos entendido que es desde el año 1997, el convenio pues lo tengo acá, ustedes lo podrán ver, ese convenio fue firmado por mi persona en febrero, exactamente, pues yo creo que este convenio fue firmado el 18 de febrero del año 2016, y nos causa mucha preocupación realmente que digan que pues se ha cumplido, creo que en efecto sí, sin embargo creo que cuando uno inicia cualquier competencia, cualquier torneo, cualquier temporada, se hace un presupuesto, ustedes la afición y pueblo en general saben que los presupuestos se tienen que respetar, y por eso se llaman presupuestos, en el supuesto que se vaya a gastar algún tipo de cantidad, yo creo que siempre se cuenta con un margen de patrocinios, para poder cubrir las diferentes necesidades de la institución. En esta temporada el Deportivo Carchá tenía un gasto operacional de 254 mil quetzales, la municipalidad aporta 50 mil quetzales mensuales, los cuales pues como el profesor Daniel Berta hizo mención, realmente a nosotros como Junta Erectiva no nos alcanza, teníamos el patrocinio también de Ban Rural, que pues lamentablemente en este torneo no se ha cumplido a cabalidad, según tenemos entendido en estas fechas pues van a ser efectivo un pago de las cuotas que nos tienen atrasadas, y pues quiera que no eso a nosotros nos desestabiliza bastante como Junta Erectiva, luego después de eso pues si ustedes aficiones se ponen a dar cuenta, 25 mil más 50 mil quetzales hacen 75 mil, de una planilla que tiene un gasto de 254 mil, creo que no tiene lógica. Entonces yo quisiera que ustedes como pueblo en general se hagan la pregunta, ¿de dónde es que sale ese dinero? Bueno, gracias a Dios pues como personas individuales no tenemos la necesidad de mancharnos las manos tocando dinero que no es nuestro, hemos sabido manejar con responsabilidad, con honestidad y transparencia los fondos que han entrado a las arcas del Deportivo Carchá, y como lo estipula el convenio de la Municipalidad, creo que hemos sido de las únicas o la única Junta Erectiva que a la Municipalidad le ha entregado los informes financieros pertinentes, y yo creo que eso pues habla muy bien de nosotros, ¿verdad? Yo creo que los señores de la Municipalidad también tendrían que reconocer ese esfuerzo que nosotros hemos hecho, prácticamente nosotros cada cierto tiempo, para ser exactos, de tres a cuatro meses presentamos un informe financiero en donde a ellos dilucidamos realmente lo que se ha gastado del aporte que les corresponde a ellos, que nos han blindado. Realmente el convenio es un poco estricto, quisiéramos que de ahora en adelante, pues si siguiéramos en el Deportivo Carchá, se respetara, pero también manifestarle a la población de San Pedro Carchá, que nosotros en el mes de febrero, para ser exactos, el 12 de febrero del año 2016 hicimos llegar una nota al Consejo Municipal, al Honorable Consejo Municipal, la nota fue recibida, tiene recibido el 12 de febrero del 2016, si no estamos mal a las 14.50 horas, en las oficinas de la Municipalidad, en donde la Junta Erectiva tuvo a bien, por los diferentes gastos que íbamos a tener, para que el equipo pudiera estar dentro de los primeros lugares, solicitar un aumento al patrocinio, y que nos pudieran proporcionar 150.000 quetzales, pues se lo voy a acercar ahí, para que ustedes puedan verlo, creo que no estamos inventando nada, tiene inclusive lo recibido aquí de la Municipalidad, pero nunca encontramos realmente un eco a esa petición, siempre se nos comentó que teníamos que esperar, realmente nosotros hemos recibido los aportes, como dice el convenio, que son cada cinco días hábiles, los primeros cinco días hábiles del mes, los hemos recibido con bastante atraso, y eso pues realmente a nosotros, a la larga nos ha costado manejarlo con los jugadores, porque creo que de todos es sabido, y de todos es ya reconocido, que los jugadores han llevado al Deportivo Carchá, hoy por hoy, al día mayor, creo que no se ha buscado confrontar en ningún momento, creo que sea lo único, hemos tratado la manera de aclarar los rumores, la ficha del Deportivo Carchá no está en venta, le aclaramos eso a muchos medios de comunicación, que están queriendo hacer quizá leña del árbol caín, creo que no es así, el Deportivo Carchá si no, no hubiera buscado tanto ese tan ansiado ascenso, pero sí tenemos que dejarles en claro a toda la población, a todos los pocos patrocinadores, que obviamente el gasto en día mayor es diferente, yo creo que son más inversiones, más gastos, tenemos que tener en cuenta que ahora el Deportivo Carchá tiene que manejar tres categorías inferiores, si lo queremos ver desde el punto de vista de liga, tiene que tener categorías sub-20, sub-17 y sub-15, como todos saben, pues aquí en el municipio no se cuentan con las instalaciones suficientes para ya poder manejar una estructura de esa índole, el Deportivo Carchá en esta oportunidad, en este torneo y durante lo que yo he estado, hemos tenido que ir a tocar puertas, inclusive a la zona militar de Cobán, ahí muy amablemente nos han brindado canchas, porque muchas veces hemos encontrado algún tipo de que nos cierran las puertas realmente para pedir las otras canchas que hay aquí en San Pedro Carchá, como les digo, no buscamos confrontación, buscamos únicamente aclarar realmente los diferentes rumores que se han dicho en los diferentes medios, yo de hecho desde ayer a hoy pues prácticamente he recibido más de 200 llamadas preguntándome por lo mismo, creo que deberían de actuar con más responsabilidad, hemos venido acarreando una serie de acusaciones desde hace aproximadamente 20 días luego de un partido que se tuvo aquí en San Pedro Carchá, yo creo que pues la mentira dura hasta que la verdad sale a flote, creo que ustedes dentro de poco también se va a enterar todo lo que la LIA tuvo a bien de tener resolución contra el Deportivo Carchá y por eso es que yo pues al profesor Daniel Berta, yo realmente como presidente pues yo quiero agradecerle públicamente todo el compromiso que tuvo para con la institución, nosotros pues créanme, también ante los medios de comunicación queremos pedirle al profesor Daniel Berta que continúe con nosotros, nosotros también sabemos que él tiene compromisos familiares, en ningún momento el profesor ha querido causar ningún tipo de revuelvo aquí en San Pedro Carchá, de hecho para que también tengan, ahí sí que estén enterados, no hemos platicado, no platicamos nada tema de dinero, él está preocupado y como lo ha sido su tónica durante todo el tiempo que ha estado al frente del Deportivo Carchá, él se ha preocupado siempre por los jugadores, por el bienestar de los jugadores, porque a los jugadores no les falta el salario, no les falta la alimentación, no les falta lugares cómodos para dormir, para vivir, creo que en los viajes también nosotros realmente carecimos muchas veces de comodidades, no era porque nosotros quisiéramos, sino que era porque no teníamos realmente los recursos, sin embargo como me lo comentaba una persona, con los pocos recursos, prácticamente con cascaritas de huevo, logramos hacer de este club algo muy grande, yo creo que ya hemos ganado reconocimiento como institución, llevarlo a liga mayor, pero realmente no podemos solos, a ustedes aficionados, yo les hago el llamado para que hoy más que nunca estemos unidos, para que nos puedan apoyar, yo creo que no se busca crear castillos en el aire, sabemos que este es un compromiso muy fuerte, sabemos que requiere mucha responsabilidad, pero yo creo que si estamos unidos, todos los aficionados de San Pedro Carchá, exhorto a las empresas particulares, privadas, a la institución privada, pues que nos puedan apoyar, también realmente pues yo quiero agradecer públicamente a los patrocinadores que aún pues han sido pocos, que han estado con nosotros realmente en estos, en el sufrimiento, y ahora en los logros, a la Municipalidad de San Pedro Carchá, a Fede Cobera, a mis señores padres, Leonardo Delgado, a Corporación Ciccesa y sus personeros, el licenciado Edgar Iguirán Delgado, a Transporte de la Nola, a Jorge Cresc y su familia, sus corporaciones, porque realmente nunca nos dejaron solos, a Banrural, que a pesar de los atrasos también ha estado con nosotros en las etapas malas, quizá ahorita en las buenas, hubo algún tipo de falta de comunicación, pero esperamos realmente que ahora en día mayor pues también puedan comprometerse de mayor forma. A Renace, que se unió aproximadamente hace dos meses a este proyecto, que nos dan un apoyo también, esperemos que se pueda renegociar o hacer nuevas proyecciones con ellos. Agradecemos también, quisiera aclarar, la celebración que se hizo el día domingo, creo que la celebración no fue hecha con ninguna mala intención, pero creemos también que el Deportivo Carchá se mereció una celebración de nivel, creo que nos la pudieron proporcionar a ellos, nos la pudieron brindar como los jugadores realmente se merecían en un lugar amplio como lo es el parqueo del Estadio Juan Ramón Ponce Guay con un escenario muy bonito, muy esplendoroso, yo creo que eso habla muy bien de ellos, pero también quisiéramos hacer el llamado para que ellos nos pudieran apoyar de mejor manera. A Ferticonza también es una empresa que en esta temporada pues estuvo apoyando al Deportivo Carchá y así a muchos más yo creo que que es de reconocer la loable y la labor que ellos realizan con cada una de las empresas, pero yo creo que el día de hoy nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y estar concretos y seguros de que la liga mayor, la palabra lo dice, es mayor, mayores gastos, mayores inversiones, mayor responsabilidad y mayor compromiso. Creo que hoy en San Pedro Carchá hemos hablado con el profesor Daniel Berta la palabra mágica es voluntad, si hay voluntad yo creo que todo puede caminar de muy buena manera. Escuchamos, pues tuvimos la oportunidad de escuchar algunas declaraciones de nuestro alcalde, el señor Edwin Catún, en donde asevera pues que hay un convenio que se tiene que respetar que es de 50 mil quechales y que no se va, va a ser muy difícil que varíe. Gracias a, pues realmente pues él pudo gestionar algún tipo de patrocinio con unas constructoras, alrededor de seis constructoras están dando 5 mil quechales, lamentablemente pues no hemos encontrado realmente respaldo a la hora de ir a solicitar el dinero a esas constructoras, creo que si no estoy mal nos hacen, nos tienen pendientes ya 85 mil quechales, a la fecha a la fecha de hoy mai, esperamos realmente poder contar con ese con ese patrocinio, con esa ayuda porque tenemos que solventar a los muchachos, tenemos que cubrir diferentes gastos, tenemos que cumplirles a ellos como hasta la fecha, yo creo que hasta el día de hoy los muchachos están al día pero tenemos todavía que solventar cinco días que ellos laboraron en esta última parte del campeonato y también quisiera aclarar, yo creo que se han suscitado diferentes comentarios y ahí existen muchos comentarios sobre que por qué el uniforme del Deportivo Carchá lleva el nombre del señor alcalde en la espalda, si ustedes leen bien, yo tengo una camisola acá, dice administración Erwin Catum, al decir administración creo que estamos bastante claros en que es la corporación municipal presidida por el señor alcalde de Erwin Catum, realmente pues esta fue una iniciativa mía con el único afán de intentar motivar a las personas que están al frente de la municipalidad para que se metieran más de lleno a este proyecto, sin embargo pues como les decía enviamos una nota y yo se las he compartido en donde realmente no encontramos ese respaldo, creemos que pueda ser que hagan ellos una sumatoria total del estadio ya que el estadio es municipal, sin embargo el Deportivo Carchá es quien hace generar realmente las diferentes cosas que están dentro del estadio como la codadora, el Deportivo Carchá se hace cargo del corte de la gramía poniendo combustible, nosotros ponemos la pintura, hemos hecho algunas mejoras, gestionamos realmente la pintura del estadio Juan Ramón Ponce Guay por parte de personeros de Banco Rural y así algunas otras cuestiones que yo creo que a la población pues yo creo que dentro de poco podremos hacer alguna otra conferencia dándoles a conocer realmente las diferentes situaciones que hemos vivido en el estadio al estar en el Deportivo Carchá, hoy pues yo creo que vamos a tener que hacer nuevos esfuerzos como institución esperamos pues realmente que no se tome a mal este tipo de comunicados es únicamente con el afán de aclarar no queremos confrontar estamos seguros que las personas que vean esta conferencia puedan tomar con la madurez del caso esto creo que no estamos ofendiendo a nadie también estamos hablando con la verdad que a nosotros nos ha caracterizado que gracias a Dios pues el fruto de esa transparencia de esa honestidad y de esa responsabilidad es tener hoy al Deportivo Carchá en día mayor yo les agradezco este espacio agradezco también al profesor Daniel Berta por ese loable trabajo que ha venido haciendo y realmente pues yo creo que la decisión de él a lo mejor sea definitiva nosotros esperamos realmente poder todavía tener más pláticas con él con los jugadores también que pretendemos sigan en el Deportivo Carchá pero adicionados tienen que entender que esto es de todos el equipo es del pueblo el equipo no es de nosotros no es de Dublas Delgado no es de familia Delgado Estudos es del pueblo de San Pedro Carchá el día domingo vivimos o yo viví personalmente y todos los jugadores el cuerpo técnico la directiva uno de los mejores momentos de nuestras vidas al ver a diferentes municipios y pueblos de Alta Agra Paz hermanarse por el Deportivo Carchá y yo creo que eso habla muy bien de que el fútbol une y hermana pueblos y municipios esperamos ahora contar con ese apoyo y respeto de toda la afición y realmente hacer el Deportivo Carchá un equipo autosostenible con buenos ingresos de aficionados en los estadios que estén con nosotros en las malas pero también en las buenas y al revés yo creo que ya el Deportivo Carchá merece nuevas alegrías en día mayor y esperamos realmente como junta directiva haber cumplido con un sueño que creo que todos los santagranos teníamos como fue haber llevado al Deportivo Carchá y les agradezco que tengan una buena tarde mi respeto es para cada uno de ustedes y esperamos estar siempre a la orden de ustedes bueno saludarlos saludarlos agradecerles por todos estos días estos cinco meses yo me quedé muy contento y bueno decirles que no no lo dejen sol no lo dejen sol señor presidente creo que pueden hacer un buen proyecto en día mayor y desearles éxitos en el futuro gracias 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 gracias